Hola mi gente de YouTube, yo soy Luis Enrique Hernández Díaz y hoy vamos a llamar a mi compañero Hola mi gente, ahorita regreso, ¿cómo están? Suscríbete al canal de YouTube como Luis Enrique Hernández Díaz para llegar a más suscriptores Así que regresamos con mi compañero Suscríbete al canal de YouTube, ahorita regreso Bueno, vamos a hacer un reto de estos tazos Solo tiene que poner el tazo aquí ¿Cómo suena este tazo? Luego llega otro y suena así Bueno, vamos a comenzar este reto Para que llegue a más personas Y compartan este video ¿Recuerdan de estos tazos? Cuando lo jugaban antes Bueno Empecemos este reto A la cuenta de uno Uno Dos Y Tres Bueno Bueno Ya cumplimos El reto de estos tazos Estos tazos Cuando lo jugaban antes Miren ¿Recuerdan estos tazos cuando Cuando lo jugaban? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Con estos tazos Los jugaban Que recuerdos, ¿verdad? Bueno Ahorita regreso Bueno Vamos a sonar El último tazo Con esta taza Así que Uno Dos Y Bueno Ya que sonó Esta taza ¿Ah? Ahorita regreso No se me vayan Bueno Suscríbete al canal de YouTube Y deja un comentario Sobre los tazos Así que Órale Un serrucho Chale Suscríbete al canal de YouTube Como Luis Enrique Hernández Díaz Suscríbete Y nos vemos Au